Bueno mis amigos, aquí estamos con una rifa del Deporte Herramienta Transformación Social. Rifa juega el 16 de abril de 2022, con las tres últimas cifras del Chontico Anoche. Esta es una rifa que está auspiciando nuestra gran amiga, regálme su nombre. Fátima Montaño. Fátima, ¿en qué consiste esta rifa? Queremos participar en un torneo de Melgar Tolima con los niños del Club Deportivo Águilas de Dios. Y por ende pues estamos haciendo actividades para que los niños puedan asistir al torneo. ¿De qué categorías? La categoría es Sus 7, Sus 5 y Sus 12. Bueno, en Melgar es el torneo. Y cuénteme, ¿qué durabilidad tiene ese torneo? Es un torneo que va del 18 al 21 de agosto, con tres días, cuatro noches, entonces un poquito costoso para los niños. Como estamos ubicados en el barrio Marroquín, somos de escasos recursos. Ya, el Club Deportivo Águilas de Dios, es el club que ya está ahorita pues con esta rifa. Quieren ir a ese torneo y bueno, háganle la invitación a la gente. Hola a todos, los invito a que nos colaboren con esta rifa para poder ir al torneo al cual tanto yo como los niños queremos asistir. Bueno, muy bien. Y Águilas de Dios, el Club Deportivo, ¿dónde entrena? ¿Cómo es con los niños? Habla un poco sobre el club. Estamos ubicados en el barrio Marroquín, eso queda en el distrito de Agua Blanca, por los lados de la casona. No sé si de pronto conocen lo que se les llama los mangos, que acercita a ese sector. Estamos con niños de 4 a 16 años hasta el momento. También tenemos categoría femenina, tenemos un año ya constituido legalmente por la Secretaría de Personería. Todas las que trabajamos en ese momento somos mujeres, tenemos experiencia a nivel deportivo y también hemos estudiado para poder hacer lo que estamos haciendo en ese momento. Bueno, muy bien. Entonces, al teléfono 312-469-4096 o al 310-407-2170, la boleta vale 20 mil pesitos, se gana un millón de pesos y de una vez usted puede participar y ayudar a este Club Deportivo de los Niños, que quieren ir a Melgar en agosto, mis amigos. Pues muy amable. Muchas gracias por hacernos la invitación y contamos con su ayuda. Pero por favor, a redes sociales, ¿dónde la ubican a propósito? ¿Qué redes tienes? El club tiene Instagram, se encuentra como Club Deportivo Águilas de Dios 2021 y el FEI, el mismo nombre también. ¿Y el nombre tuyo completo? Fátima Montaño Rentería, así aparece con FEI. ¿Y el número de celular? 312-469-4096. Bueno, ahí tiene usted mis amigos para contribuir con esta causa, esta noble causa.